¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, tenemos un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y así es, debido al increíble regreso de esta semana, es decir, la mismísima Novara, no podíamos dejar la oportunidad de sacar un video con respecto a ella, ya que sin duda alguna, después de su aparición, nos ha dejado muchísimos temas de los cuales hablar, como quién fue el que curó a Novara, también qué tan lógico es este regreso para la historia, ya que sin duda alguna, el fandom se ha dividido, ya que algunos piensan que este regreso es completamente horrible al nivel de la resurrección de Bakugo. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo al respecto de este tema, por lo que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y así es, tal como lo escucharon y ya todo el mundo sabe, Novara Kugisaki ha regresado al manga de Jujutsu Kaisen después de muchísimo tiempo de ausencia, por lo que sin duda alguna, actualmente es el tema principal de la conversación. Pero para que tengamos las cosas más claras, es necesario que hablemos un poco al respecto de todo lo que ocurrió alrededor de la caída y el regreso de Novara, porque sin duda alguna es bastante interesante. En primera instancia, como todo el mundo sabrá, en uno de los arcos más importantes de la historia de Jujutsu Kaisen, es decir, el incidente de Shibuya, ocurrió un momento extremadamente trágico. Y esta es la caída y posible muerte de Novara a manos de Mahito. Y es que sin duda alguna, este es uno de los momentos más impactantes de toda la obra, ya que no solo es el hecho de ver cómo le explota la cara en frente de Itadori, dejándolo completamente destrozado, sino que a la vez también estábamos hablando de la coprotagonista femenina, por lo que sin duda alguna, este momento en Shibuya fue una absoluta locura, que dejó completamente traumado al fandom. Aunque uno de los aspectos más importantes de este evento, es que una vez que cae Novara, se nos confirma, que a pesar de que hay pocas posibilidades, ella todavía se mantiene con vida. Y es ahí la clave de todo esto, a final de cuentas nunca se llega a confirmar su muerte, simplemente la gente lo interpretó, y algunos incluso ya lo confirmaban. Recuerdo comentarios diciendo que como todo el cerebro le había volado en esa escena, siendo que realmente sí recibió un daño bastante grave, incluso perdió el ojo, pero tampoco al grado de decir que había perdido el cerebro, por lo que a final de cuentas, también el daño que recibió Novara en ese momento, quedó en incógnita a final de cuentas. Pero obviamente, el misterio de Novara se fue agrandando conforme avanzó la historia, ya que nunca se nos dio información concreta de qué es lo que había pasado con ella. Teniendo otro de los acercamientos a esta pregunta, en el momento en el que Itadori pregunta a Megumi acerca de Novara, obteniendo una vez más una respuesta ambigua, ya que Megumi directamente nos responde a lo que Itadori dice, Así es, en este momento, una vez más simplemente se alarga el misterio, sin confirmar qué es lo que había pasado con ella, aunque sí podemos interpretar en este punto que las cosas no estaban nada bien. Por otro lado, otro momento en el que tenemos a Novara una vez más, es cuando Yuji piensa con respecto a Hana, y dice que no quiere permitir que ella reemplace a Novara en el grupo, ya que se le hacía bastante familiar cuando estaban ellos tres juntos, pero básicamente Itadori no quería dejarla ir. Una vez más en este punto, podrías tomarlo de ambas direcciones, es decir, que Itadori no quería dejar ir a Novara a pesar de que ella había muerto, o por otro lado, que Itadori estaba esperando por su regreso. Directamente una vez más, que lo manejó de manera muy ambigua. Por otro lado, en este punto, algo que podemos empezar a tomar como referencia, y que muchos comentaron en su momento, es que en el flashback de Goyo, cuando este sí muere, y creo que eso sí está confirmado, pues no alcanzamos a ver a Novara, ya que si supuestamente ella también había muerto, Goyo tendría que habersela encontrado en el inbox, siendo que Novara también era una de las personas más importantes para él. Pero directamente, al no verla en el aeropuerto, muchos empezaron a recuperar la fe poco a poco. Por último, lo que nos hizo creer que Novara definitivamente podría estar muerta, es algo que vimos en los capítulos más recientes, ya que cuando se habla acerca de las personas más importantes para Yuji, vemos las escenas del abuelo, Junpei, Nanami, Shoso, Goyo y la mismísima Novara. Y así es que es lo que tienen en común todos estos personajes, que supuestamente todos están muertos. Por lo que debo decir que en ese momento, la gran mayoría del fandom comenzó a perder la fe. Aunque la clave en este punto, es que esto no era una confirmación de nada, sino que simplemente eran los pensamientos de Itadori, y que él en efecto creía junto a su cuna, que Novara estaba muerta. Algo que llama la atención es que directamente se justificó el hecho de que Itadori no estuviera consciente de que Novara estaba viva, debido a la resonancia que tenía con su cuna, con lo cual tenían que guardarle secretos. Pobre Itadori no pudo enterarse de nada, aunque eso sí, algo que muchos reclaman, es que esta situación de la resonancia no se aplicó hasta el entrenamiento de un mes, por lo que no hay razón para que Megumi no le dijera el estatus de Novara cuando le preguntó en primera instancia. Aunque bueno, debemos suponer que Novara se encontraba extremadamente grave para ese momento. Y es que sí, tomando toda esta historia como referencia, creo que algo que tiene mucho sentido, es una teoría que estábamos manejando para los que todavía teníamos fe, y es que Novara en lugar de estar muerta, se encontraba en coma, ya que en efecto, el daño que recibió en el rostro, y tal vez en sus cerebros, sí era bastante grave, al grado de que Novara se encontraba en coma, y probablemente muchos ya la daban por muerta, debido a que no había nadie capaz de curarla. Hay que recordar que directamente, el daño causado en esa parte fue por el mismísimo Majito, por lo que tendría sentido que no pudieran curarla, debido a que este era un daño al alma. E incluso si el daño al alma no era tan grave, si es que realmente Novara tenía daño cerebral, hay que recordar que en algún punto, Yuta explicó que curar el cerebro de una persona, es extremadamente complejo, por lo que no cualquiera podría realizar esa acción. Directamente toda esta teoría me hace pensar, que Novara se encontró en coma desde Shibuya, hasta el arco de entrenamiento, y una vez más se nos demuestra, que en ese mes de entrenamiento, hicieron muchísimas cosas, y probablemente una de ellas, fue buscar la manera de curar a Novara, algo que sencillamente me parece impresionante. Y ahora precisamente surge la pregunta, si realmente en ese momento curaron a Novara, quien fue capaz de lograr tal hazaña, la verdad es que la situación es bastante interesante. Obviamente Itadori sería una de las primeras opciones, ya que sabemos que él aprendió técnica inversa, además de que es uno de los que mejor siente el alma, por lo que sin duda alguna podría ser un candidato ideal. Lamentablemente como sabemos, él no estaba consciente de que Novara podía regresar, y tenían que guardarle el secreto, por lo que directamente las posibilidades, de que Itadori haya sido quien la curó, son bastante bajas. Otra de las opciones también que podría sonar lógica, sería que Shoko hubiera curado a Novara, pero honestamente si esto que menciono es cierto, y Novara realmente fue curada en este último mes, no tendría sentido que Shoko hubiera sido, debido a que Shoko se encontró desde el principio, intentando curar a Novara, por lo que algo debería haber cambiado en este último mes, para que realmente Shoko pudiera hacer algo. Hay que reconocer que tal vez Shoko, si fue la causante de que Novara no muriera en Shibuya, pero de ahí en fuera, no creo que haya sido capaz de curarla definitivamente, para traerla de vuelta como lo vimos en este punto. Honestamente hasta la fecha, Shoko no ha hecho nada relevante, y no sé si lo va a hacer. Obviamente si a final de cuentas se demuestra, que ella logró aprender acerca del alma, gracias a la investigación de Yuki, que también se me hace un recurso muy importante, pues solo así podría perdonar a Shoko, y reconocer que al menos si curó a alguien importante. Pero bueno, continuando con los candidatos, otro de los que veo bastante probable, aunque no el más probable, es el mismísimo Yuta, ya que como sabemos, este tiene cualidades muy interesantes, ya que de primera instancia, es de los pocos personajes, que en efecto puede curar a otras personas. Lo único que le faltaría, para poder curar a Novara, sería la comprensión del alma. Y directamente hay que recordar, que Yuta se vio involucrado, en el cambio de cuerpo, sobre todo con Itadori, ya que una de las preguntas que yo me hacía, es que es lo que obtuvo Yuta, en ese intercambio de cuerpos, es decir, que es lo que pudo aprender de Yuji. Y creo que la comprensión del alma, podría ser un buen argumento. Después de que Yuta, tal vez cambió cuerpo con Goyo, y después con Yuji, directamente, él se sentía preparado, para comprender su alma, y las almas de los demás. Por lo que con esta combinación, tal vez Yuta, pudo lograr la hazaña, de reparar el cerebro de Novara. Aunque una vez más, el único problema, es que el propio Yuta, es quien menciona, que curar el cerebro, es extremadamente complicado, y difícil. Además de que puede poner en riesgo, la vida de esa persona. Por lo que ese sería, el único inconveniente, para que realmente, haya sido Yuta, quien curó a Novara. Así que bueno, a pesar de que es un fuerte candidato, no estoy completamente seguro. Ya que ahora sí pasamos, con el que para mí, tiene más probabilidades, de haber curado a Novara, y honestamente, me encantaría, que hubiera sido así. Ya que sí, a mi parecer, Goyo es la clave de todo. Ya que como dije antes, precisamente cuando Goyo aparece, en ese mes de entrenamiento, es que todas las cosas, comienzan a moverse. Por lo que sí, podría ser que Goyo, es la clave del regreso de Novara. Directamente, como muchos sabrán, una de las cosas, que no cuadran este punto, es que Goyo, no es capaz de curar a otros, o al menos hasta el momento, no había sido necesario para él. Pero directamente, también hay que recordar, que Goyo es un genio, y posee los seis ojos. Además de que también, realizó un intercambio de Yuta, para que así pudiera comprender, de mejor manera, cómo es posible curar a otros. Y obviamente, si se refiere a uno de sus alumnos, creo que Satoru Goyo, podría esforzarse al máximo, por aprender esa habilidad. Y todos sabemos, que si un genio como Goyo, se empieza a esforzar, obviamente podría lograr lo que sea. Así que creo que curar a otros, no debería ser una restricción para él. Por otro lado, también hablando de la comprensión al alma, creo que con los cambios de cuerpos, él podría haber hecho esto. Sobre todo hay que recalcar, que sus seis ojos, lo hacen llegar a un nivel de análisis impresionante. Por lo que es bastante probable, que él con los seis ojos, pudiera comprender de mejor manera, todo el funcionamiento que se requería, para curar a Novara. E incluso si es que la vio, pudo comprender, cuál era el daño que tenía en ese momento. De hecho, creo que la clave que más me impulsa, a decir que Goyo fue quien curó a Novara, es que directamente, Goyo es un especialista en curación cerebral. Hay que recordar, que ya de primera instancia, Goyo se encuentra siempre curando su propio cerebro, gracias al uso permanente del infinito. Además de que en su batalla contra su cuna, este demostró tener la capacidad, de curar su cerebro a máxima velocidad, después de haber utilizado su dominio. Por lo que directamente, es probable, que esta habilidad para reparar el cerebro, venga conectada directamente, del esfuerzo que hizo Goyo, para intentar curar a Novara lo más posible. Y honestamente, Goyo sería mi principal candidato, para haber logrado esto. Ya que directamente, también hay que recordar, que en el capítulo más reciente, cuando Yuta propone, que Rika se coma el dedo de su cuna, Goyo no está de acuerdo, y parece tener otro plan. Así que muy probablemente, él ya tenía pensado lo que quería lograr. Y lo que pasó con Novara, es un plan directamente hecho por Satoru Goyo. Así que a mi parecer, tendría mucho sentido, que fue Goyo quien curó a Novara, y también la verdad es que sería realmente poético, que a final de cuentas, Goyo haya logrado curar a su alumna. Creo que esto sería realmente increíble, honestamente me encantaría. Y bueno, ya con todo este análisis, con respecto a quién curó a Novara, ahora sí vamos con el siguiente punto, en este video. Y es directamente, si lo ocurrido con Novara, a nivel argumental, tiene sentido y es bueno para la trama, o directamente es un guionazo. Vamos a verlo. De primera instancia, lo que creo que Jeje manejó muy bien, hasta este momento, es como lo mencioné antes, el misterio. Es decir, Jeje nunca confirmó que Novara estaba muerta, él simplemente la dejó en un limbo argumental, diciendo que había probabilidades, de que viviera, pero pocas, y a final de cuentas, cada que se hacía una referencia a ella, él no quería confirmar nada al respecto. De ahí que muchas personas, creyeran que Novara estaba muerta, sin que realmente, se hubiera confirmado en ningún punto, aunque la lógica podría apuntar, a que Novara sí había fallecido. Pero como ya lo dije, esto simplemente se dio por hecho, sin que realmente fuera verdad. Por otro lado también, un punto importante, es el peso argumental, de la muerte de Novara, ya que muchos dicen, que con este regreso de Novara, básicamente, el peso que tuvo su muerte en Shibuya, cae completamente. Y es que sí, es difícil tocar, uno de los mejores arcos de Jujutsu Kaisen. Pero a mi parecer, independientemente, de que Novara haya regresado, para este punto, la caída de Novara, cumplió con todo lo que estaba establecido. Es decir, en primera instancia, Novara cae frente a Itadori, dejándolo absolutamente destrozado, y también causando uno de los momentos más impactantes para el fandom. Y creo que fue tan impactante, que ni siquiera leyeron, que después llegara Tanita, para decir, que Novara aún no estaba muerta. Es decir, no se dice lo mismo de Nanami, ya que todos vimos, como fue absolutamente destrozado. Por ejemplo, si ahora llegara Nanami a golpear a su kuna, pues creo que ahí sí yo podría interpretar, que esto es un guionazo. O se sacaron algo muy rebuscado de la manga, porque sería imposible que Nanami regrese. Pero hablando de Novara, como yo lo dije, ella se seguía encontrando en un limbo. Así que directamente no podría llamarlo guionazo, si desde un principio nos dijeron que ella tal vez estaba viva. Y honestamente, a mi parecer, lo que Jeje hizo fue bastante correcto, ya que creo que cualquiera de las dos opciones, podría haber sido tomada como verdadera en algún punto. Es decir, que a final de cuentas, no pasara nada con Novara, y se confirmara simplemente su muerte hace algún tiempo, por lo que nadie podría reclamar. Pero por otro lado también, el hecho de que regrese tiene sentido, porque Jeje había dejado la posibilidad ahí. Básicamente, creo que la mayoría de personas que está enojada al respecto del regreso de Novara, es porque ellos afirmaban una y otra vez que Novara no iba a regresar. No sé cuántas personas me decían, déjala ir, vas. Pero bueno, otro de los factores que muchos mencionan es el fanservice. Y es que sí, esto es absoluto fanservice, y lo debo reconocer. Pero bueno, ¿quién se puede quejar de esto? La verdad es que el capítulo más reciente, me hizo vivir uno de los momentos más épicos en el manga que he vivido hace mucho tiempo. Así que independientemente de que esto, Jeje lo hizo por fanservice y popularidad, pues yo simplemente puedo aplaudirlo. Ya que como dije antes, que pasara esto, era bastante probable. El único problema que sí detecto, y es una de las críticas que he visto, es que el regreso de Novara llega cuando solo faltan 5 capítulos para el final. Por lo que sin duda alguna, es probable que no tengamos mucho desarrollo acerca de este personaje. De cualquier manera, también hay que tomar en cuenta que actualmente, el nivel de poder de Novara no es la gran cosa, y lo más que podía hacer es precisamente lo que hizo en este momento. Es decir, atacar a su cuna desde la distancia a través de su técnica de resonancia. Creo que ese era su papel fundamental en ese punto, y a mi parecer, es suficiente para justificar su regreso. Además de también, lo que podría pasar un poco más adelante. A pesar de que reconozco que me habría gustado ver a Novara más participativa a lo largo del combate, a mi parecer, lo que hizo ya es suficientemente importante, como para justificar su regreso. Y bueno, por último, un tema que también quería comentar, es que muchos están haciendo la comparación con respecto al tema de Bakugo en Boku no Hero Academia, y si ambos regresos son iguales. A mi parecer, hay varias diferencias entre los dos regresos, aunque personalmente, el regreso de Novara me emocionó muchísimo más que el de Bakugo. De cualquier manera, creo que las diferencias son las siguientes. En primera instancia, el misterio que manejó GG con respecto a Novara y con Bakugo no fue así. De hecho, con Bakugo es bastante extraño, ya que en primera instancia se nos confirma su muerte, diciendo que su corazón se detuvo y explotó, pero también muy rápido se nos dice que Headshot va a intentar curarlo, por lo que ya desde ese momento, casi sin dejar avanzar el manga, se nos dice que Bakugo va a regresar. Es decir, ya con el hecho de saber que alguien está intentando salvarlo, pues tú casi confirmas que va a volver en algún punto. Creo que uno de los grandes aspectos de Novara es el tiempo que ella se fue, ya que sí tuvieron que pasar años para que Novara regresara de golpe, mientras que con Bakugo ya sabíamos que iba a volver y simplemente quedaba esperar en qué momento pasara. Y bueno, uno de los aspectos que más critiqué con respecto al regreso de Bakugo es que directamente para su regreso se utilizaron varios recursos. En primera instancia, la revelación de una habilidad de un personaje secundario como Headshot, el cual en un principio su quirk no parecía tener nada que ver con el proceso de curación. Pero bueno, a final de cuentas se justificó que ese personaje secundario casi sin importancia, pues sería quien se sacrificaría para curar a Bakugo. Aunque a final de cuentas también se nos confirma que Bakugo se curó solo con su propio quirk y fue el que se regresó a la vida. Además de que también el sacrificio de ese personaje secundario no sirvió para nada. A mi parecer, la justificación del regreso de Bakugo no fue demasiado buena al depender de un personaje que hasta el momento no había demostrado tener esa habilidad. Por lo que también va a ser muy interesante para hablar del regreso de Novara que se nos explique cómo fue que ella logró volver. Otro aspecto también que a mi parecer es muy importante es que directamente está claro que a Novara después de recibir un daño tan grave le tomó bastante tiempo poder regresar a la acción una vez más. Mientras que con Bakugo es muy diferente ya que a pesar de que le explotó el corazón y recibió una cirugía, este volvió a su máximo poder para enfrentar a uno de los villanos más grandes de manera directa. Por lo que sí, al nivel argumental lo de Bakugo es una absoluta locura. A final de cuentas, creo que en efecto ambos regresos son una especie de fanservice aunque creo que también por el odio que le tenemos a Bakugo y la esperanza que teníamos sobre el regreso de Novara, a mí personalmente lo de Novara me gustó mucho más. Aunque como dije, falta que Jeje intente justificar cómo es que Novara pudo volver en este punto. Y ahora sí, para terminar este video pues simplemente me queda decirles que finalmente Jeje ha resuelto una de las más grandes teorías y misterios que quedaba en Jujutsu Kaisen. Es decir, cuál era el estatus de Novara. Y sin duda alguna lo que acaba de pasar con Novara nos da muchísima esperanza de lo que se pueda venir a futuro ya que parece ser que poco a poco el sol brilla para Jujutsu Kaisen. Aunque bueno, teniendo a Jeje como mangaka no me podría confiar. De cualquier manera, ahora sí, terminamos el video y me encantaría que me dijeran qué opinan ustedes acerca del regreso de Novara. ¿Creen que fue correcto o fue un guionazo? Además de que cómo piensan que Novara regresó finalmente. Los estaré leyendo. Y ahora sí, de esta manera terminamos el video pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Lucas Campodonico 089 Maxi de Beyonderlauti Ayrton Peralta Gonzalo Salazar Gustavo Elduzabe y Sebastián Betancur Y ahora sí, sin nada más por añadir adiós.